Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en tu canal, Cubeando. Hoy vengo con un nuevo unboxing patrocinado por Cubes o Cube ZZ. Un cubo que ha estado dos meses por ahí perdido por Asia porque vino desde China en tren en lugar de en avión pero que por fin, por fin ha llegado. Y ahora os lo voy a enseñar. Dentro cabecera. Se trata de otra novedad de Kiji. Bueno, que ya no es novedad porque ya os digo que el cubo ha estado por ahí perdido dos meses. Yo ya no lo daba por perdido, pero al final sí que ha llegado. Fue al aeropuerto en China, pero de China se volvió del aeropuerto. Hicieron un segundo intento, tampoco cogió avión. Al final vino a través de Kazajstán en tren y llevaba más de un mes que no daba señales de vida y de repente, al mes y pico, después de no dar señales de vida el tracking, apareció en Madrid y bueno, al final ha llegado a mi casa. Se trata, como ya estaréis viendo aquí, del Kiji Clover Pyramids. Muchos cubos que se llaman Clover. Demasiados. Aquí veis el diseñador, Yu Kang Wu. Y yo creo que ya hay tantos cubos que se llaman Clover. Bueno, aquí tenemos a Mazvalc. Que ya no sabe uno de qué Clover está hablando. Si de los Clover Tetrakis Triakis de Veripassel y Lan Lan. De los Clover de la propia Kiji tipo helicóptero. O de este Pyramids, que aunque sí que parece un tipo helicóptero, en realidad, está disfrazado. No es lo que parece. Esto es, ni más ni menos, que un Master Morphix al que se le han escondido estas cuatro esquinas. Así que esto es un 3x3. Tal cual os lo digo. Seguro que ya lo sabéis, porque a estas alturas probablemente tengáis muchos de vosotros este cubo antes que yo. Y aquí tenemos el logo del diseñador, Star, de Yu Kang Wu. Y el logo de Mo Fan Ye, de Chi Yi. Voy a empezar a decir Chi Yi porque me ha dicho un suscriptor, muchas gracias desde aquí, que efectivamente se pronuncia Chi Yi y no Ki Yi. Así que a partir de ahora voy a intentar decirlo así. Y pues lo dicho, es un Master Morphix. Tiene los típicos giros de un Master Morphix. Esto sería el centro de la cara. Tenemos seis aristas, seis centros. Estos pétalos tan grandes serían las aristas. Estas dos esquinas serían las típicas esquinas planas que tiene, y sin orientación, que tienen los Master Morphix. Y aquí estos pétalos que son las aristas deberían quedar cortados. Y aquí debería aparecer la esquina, pero en realidad está aquí dentro oculta. El cubo sí que viene lubricado. Bastante lubricado. Y bueno, pues al tener cuatro esquinas ocultas, en teoría debería ser esto más fácil que un Master Morphix normal. Pero por lo que ha comentado mucha gente, lía bastante. Así que cuando giramos simplemente 90 grados, veis que las curvas de este pétalo coinciden con estos cortes de aquí. Y esto no es jumbling, sino es simplemente un giro normal de 90 grados del 3x3 subyacente en este cubo. Así que si ahora giramos aquí 180 grados, pues nada, lo que tenemos es que esta arista la hemos traído para acá. Esta que estaba aquí y esta esquina se han ido aquí. Ahora esta esquina está en la posición de la esquina oculta que estaba aquí, que ahora la tenemos, pues ¿dónde la tenemos? La tenemos aquí, visible. Y si ahora giramos aquí, veis que donde estaba la otra esquina planita, ha salido esta otra protuberancia tremenda, no solo el pétalo, sino la esquina. Vamos a ver si soy capaz de dejarlo otra vez como estaba, porque no lo quiero mezclar todavía. Así que esto se tiene que resolver como un 3x3. Entonces, el giro, pues hasta ahora parece que va bastante bien. Ya os digo que viene el cubo lubricado. Sigue con la misma sensación del plástico de un poco menor calidad que últimamente usa Kiji, pero el giro parece bueno. Parece bueno, pero se engancha un poquito. No sé dónde. Sobre todo. Bueno, ahora parece que ya no. Vamos a ver. Bueno, pues alguna rebabilla debe tener por ahí, porque no sé si era aquí. Sí, aquí era. Pues estoy teniendo unos enganchones un poco raros. Y bonito. Es bonito, no lo vamos a negar. Este patrón así, que parece un... ¿cómo se llama esto? Un símbolo celta de estos, un trisquel o cosas de este estilo. Bueno, pues me ha llamado bastante la atención. Vamos a empezar a mezclarlo, de momento, con giros solo de 180 grados, sin que se nos deforme. Y, bueno, pues este es un cubo en el que también podemos hacer el reto del Master Morphix solo con giros de 180 grados. Es probable que sea incluso más difícil de resolver así. Pero, bueno, de eso hay un reto por ahí en el canal que de hace tiempo, por si queréis ver cómo resolver un Master Morphix, o bien este o uno normal, solo mezclando y solo usando después, obviamente, giros de 180 grados. Y ahora ya hacemos giros de 90 grados y empezamos a mezclarlo mucho más. Se deforma, pero ya os digo que esto no deja de ser... No deja de ser un 3x3 disfrazado. Disfrazado de una cosa extraña. Y que hay veces que cuesta ver, incluso más que en un Master Morphix, cuesta ver los giros. Ahí empieza a quedar esta esquina ya totalmente desprotegida. Queda chula. Vamos a ver si soy capaz de girar también este centro. Pero, ahí estamos. Ya ha quedado esta esquina totalmente... Bueno, esto es que casi se puede hacer un spinner con él. A ver. ¡Yujuu! Bueno, vamos a dejar de hacer el tonto. Y vamos a seguir mezclando. Y es que se mueve solo, se mueve solo este cubo. Ahora ya no se me engancha. Pero, además me estoy pringando de lubricante. Porque, claro, venía lubricado por las superficies internas. Y ahora esas superficies quedan al descubierto. Y, pues, no veas. Bueno, vamos a intentar hacer una resolución. Bueno, vamos, yo que sé, vamos a empezar por aquí. Vamos a colocar los centros para hacernos un poco de idea. Yo creo que los verdes están aquí. Amarillo aquí. Rojo aquí. Vale, y luego este, más que iría así, pero sé cómo es el último. Bueno, vamos a colocar la cruz. Vamos a ver. Vamos a ver cómo colocamos esta arista. Yo creo que esta arista verde ya baja colocada aquí. Bien, esta otra. Por aquí no, así que... Que no se me olvide seguir manteniendo orientados los centros. Y este, por el lado amarillo. Vamos a ver. Estaba colocando las piezas verdes del centro verde y rojo. Vamos a extraer esta arista. A devolver el centro. Y ahora... Subo. Coloco. Bajo. Y devuelvo. Y queda bien orientada. Vamos a poner rojas. Voy a colocarla así. Traer esta. Devuelvo el centro. Y devuelvo el centro. Y... Cuidado. A ver... Vale. No, no, no. Los centros están todos bien. Y ahora faltaría una... Únicamente bajar esta. Pero el centro se me quedaría... Tengo que rotarlo horario, así que... La subo aquí. La aparto. Giro el centro en horario. La coloco. Lo bajo. Vale. Ya tenemos las cuatro aristas de la cruz. Vamos a ver las esquinas. Aquí ya tengo una de las grandotas negras. Bien. Aquí necesito... Ah, no. También tengo una de las grandotas negras. Si no, tendría que colocar. Aquí tengo la verde y la roja está en este lado. Vale. Pues la esquina. Bajo. Bajo. Subo. Subo. La traigo aquí. Encima de su posición. Y... Bajo. Bajo. Subo. 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 Todo como principiantes en un 3x3. Vale. Y ahora vamos a... Ir haciendo... Las aristas... De la segunda capa. A ver. Necesito una azul. Una azul. A ver. Esta. Que entra así. Perfecto. Entonces. La aparto. Subo la esquina. Devuelvo. Emparejo. Y... Bajo. Bajo. Subo. Subo. Ya está puesta. A ver que no haya roto nada. Y que los centros sigan orientados. Esta roja. Esta entra mal orientada. Así que tiene que venir por el otro lado. Así sí. Así que la... A ver si la puedo apartar. Aparto. Subo la esquina. Devuelvo. Devuelvo. Emparejo. Y bajo. Bajo. Subo. Subo. Amarilla. Esta me vale. Pero también me vale esta. Que ya está aquí. Y entraría bien. Si la apartamos hacia este lado. Aparto. Subo la esquina. Devuelvo. Emparejo. Bajo. Bajo. Subo. Y subo. Qué difícil de coger. Este es este cubo. Por Dios. Y la verde. La verde. La verde. Que tiene que entrar desde este lado. Eso es. Aparto. Subo. La esquina. Devuelvo la arista. Emparejo. Bajo. Bajo. Subo. Subo. Y ya solo nos quedaría la última capa. El centro iría en esta orientación. Una arista colocada. Una arista colocada. Esta azul tiene que venir aquí. Esta amarilla aquí. Y esta azul aquí. Así que tengo que hacer antihorario. Un Sune. R. U. R'. U. R. R. A ver si se quiere quedar quieto esto. U2. R'. Además me han quedado orientadas. No tengo que hacer algoritmo de orientación. Y ahora aquí la azul. Y aquí la amarilla. Supongo efectivamente. La azul aquí. Está aquí. Está aquí. Y está aquí. Y luego tendré que volver a hacer otro ciclo. Subo. Aparto. A ver, a ver, a ver, a ver. Que no me líe. Porque este centro y este centro. Subo. Aparto. Subo. Vuelvo. Vuelvo. Aparto. Bajo. Devuelvo. Esta ya está. Esta ya. La amarilla. La amarilla es la que está aquí. Entonces ahora la amarilla tiene que venir aquí. La grande aquí. Y está otra grande a este sitio. Así que. Subo. Aparto. Aparto. Subo. Devuelvo. Bajo. Aparto. Bajo. Devuelvo. Y ya está. Como veis. Es un Master Morphix. Pero. No me acaba de convencer del todo. Es muy difícil de coger. Casi es lo que más despista. Y se me engancha a veces. No sé qué arista era. Creo. Aquí. Aquí. Esta arista. Algo hay. Alguna pieza hay aquí. Que se está enganchando. Y. Bueno. Pues igual lo desmontaré. Miraré a ver si hay alguna rebaba. No quiero ni pensar. Si se nos desmonta este 3x3. Porque son unas aristas. Pues que yo creo que el core. Tiene que ser muy chiquitito. Lo que está aquí dentro. En fin. Si nos hace pop o algo. Debe ser bastante complicado de montar. Bueno. Un cubo bonito. No muy caro. Pero. Yo creo que con. Con. Con estos nuevos precios. Kiji también está bajando un poquito la calidad. Pero bueno. No. No quiero que suene a que estoy criticando a Kiji otra vez. El cubo. Es bonito. Ya os digo. Intentad. Intentad con este el reto de resolverlo. Mezclándolo. Y resolviéndolo solo con giros de 180. Porque. Yo creo que puede ser entretenido. Y. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado. Si es así. Dadle like. Y como siempre. Suscribidos. Dadle a la campanita. Para recibir notificaciones de nuevos vídeos. Y antes de despedirme. Nuevamente. Muchas gracias a Cubes. Por confiar en mi canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.